Francisco Arce, como no Ahorita lo echamos un parito Y también tenemos para cantarles Eso, Arce y después el otro en el cielo Vámonos, y eso Voy llegando a California Y ya quiero regresar Quiero ver a mi chiquita Ella vive en Culiacán Pero tengo obligaciones Y me debo de respetar Cari, Jorge Mi trabajo es peligroso Pero quiero vivir bien Así yo me doy mis gustos Lo digo sin ofender Un abrazo a mis hermanos Ellos son René Robert Ya que estamos en confianza Voy a hablar de Culiacán Me encuentran los amigos Que ella ofreció de verdad Los gallitos flacos y gordos Buenos compas, ni que hablar M2 es un buen amigo Y su gente es a la sien El enemigo que es amigo Siempre te va a proteger Todo esto tiene su chiste Pero hay que saberla hacer Aprovechando el corrido Voy a mandar saludar A todos estos mis compadres Que no alcanzo a mencionar Tienen toda mi confianza Por brindarme su amistad Ya regreso a Sinaloa En mi rancho voy a estar De nombre tiene las lluvias Donde puedo disfrutar Lo bonito de la vida No ocupan adivinar Y si es que no hay novio Y si es que lo que más Es que hay que ver Y si es que no hay Que no hay niña Y si suba